Todos somos y fuimos los espectadores de la carrera de Marcelo Tineri. Desde aquellos primeros pasos como periodista deportivos hasta este éxito inmejorable como conductor de programas de entretenimiento. En 20 años ha logrado convertirse en el único hombre que puede usar el mote de vivo en la televisión argentina. Y cada año el público espera muy ansioso su regreso en las pantallas. En el informe de hoy vamos a conocer a la gran figura que lleva su nombre asociado al éxito. Las revistas venden miles de ejemplares a quienes quieren saber todo sobre él. Su vida, sus mujeres, sus gustos, los lugares donde viaja y las marcas que elige para vestirse. Aunque todos se preguntan cómo se logra tanto éxito, nadie tiene la respuesta. Quizás porque ha conquistado el puesto del número uno. Tal vez porque su presencia es garantía de espectáculo. Posiblemente porque tiene carisma y un don innato. De lo que no hay dudas es de que es... ¡Marcelo Tineri! Amo y señor de la diversión. El primero de abril del 2010, apenas pasados los primeros minutos de la hora cero, más de 400 invitados se dieron cita en la boca para celebrar el cumpleaños número 50 de Marcelo Tineri. Aunque ningún astrólogo lo vaticinó, los 50 años de Marcelo Tineri estaban destinados a lograr la temporada de mayor éxito en la pantalla televisiva. Sin duda, este cierre de década para Joe Match ha sido inmejorable. Por un rating que traspasa cómodamente los 30 puntos diarios y una audiencia que necesita vivir la llamada Tineri Maní. Marcelo Hugo Tineri nació en la ciudad de San Carlos de Bolívar, una importante localidad ganadera del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí vivió sus primeros 11 años de vida, hasta la muerte de su padre Dino. Sin duda, y a pesar de los apremios económicos familiares que lo llevaron a trabajar como lustrabotas, aquellos primeros años de la niñez y el recuerdo de su padre son felices e imborrables y han quedado grabado a fuego en la memoria de Marcelo, que no pierde oportunidad de regresar a Bolívar cada año para hacer su maratón internacional Dino Hugo Tineri, un suceso deportivo, solidario y social, que se ha vuelto un clásico de la ciudad. Una emoción muy grande que la maratón lleve el nombre de mi papá, correr por las calles de mi ciudad, con toda la gente amiga acá, pasar por la puerta de lo que era mi casa, la puerta de la casa de mis abuelos, donde me crié yo acá en la avenida San Martín. Es muy lindo, es un fin de semana muy lindo, disfrutándolo en familia, con amigos, correr y ver a todas las caras de mis compañeros de colegio, amigos de mi viejo, de mi vieja. En 1971, su madre y él decidieron trasladarse entonces a la capital federal y siendo un adolescente, Marcelo comenzó sus estudios secundarios en el colegio Manuel Belgrano. Decidió probar suerte como jugador de fútbol y jugó en las divisiones inferiores del Club Defensores de Belgrano, pero su destino como periodista deportivo estaba fijado y en 1975, con tan solo 15 años, se convertía en el notero del programa de José María Muñoz. Juan Alberto Badía no tardó en adivinar el talento de Marcelo y lo llevó a Canal 13 para que lo acompañara como comentarista deportivo en Badía y Compañía. Me permite Badía, usted puede pararse ahí al ladito mío, de aquel lado, y usted va a dar del 8 en adelante cuando yo lo habilite y yo voy a dar del 1 para allá. Ahí está bien, ahí está bien porque va a tapar allá aquella fila. Los grandes medios comenzaban a reconocerlo y a abrirle sus puertas. Luego de que Gustavo Luteral rechazara la oferta, Gustavo Yankelevici, director artístico de TLC, le ofrece a Marcelo conducir un programa de deportes en las noches en Canal 11. Pocas semanas después, si viendo que el rating no los acompañaba, Marcelo decide dejar de lado los comentarios deportivos y le aporta su toque humorístico a Videomatch. Comienzan a emitir bloopers, caídas, accidentes y brevísimas situaciones cómicas de la vida cotidiana que el novato conductor comentaba entre rizas con su equipo de periodistas. El éxito fue rotundo. Videomatch se convirtió en el clásico de la medianoche e interesó a los auspiciantes que decidieron invertir en un horario difícil para la programación. Finalizaban los lejanos 80 y si bien su vida laboral había tenido un giro de 180 grados, también en el aspecto afectivo su realidad estaba cambiando. Marcelo Tinelli se había casado con Soledad Aquino, que desde detrás de cámaras solía acompañarlo en las emisiones del programa. Fruto de esa relación nacerían sus dos hijas, Micaela y Candelaria. Sin embargo, el éxito en el amor no se logra como en la tele y el matrimonio Tinelli-Aquino se disolvió. Corría el año 93 y el conductor de Bolívar ya se había convertido en un clásico de las pantallas argentinas. En la segunda parte de nuestro informe, seguiremos conociendo la vida y los amores de uno de los hombres que con talento, simpatía y carisma transformó la manera de mirar televisión de los argentinos. El programa de Marcelo Tinelli y sus repercusiones se han adueñado de la televisión en los últimos años. Sus bailes, sus sentencias, las peleas del jurado, los traspitos al sol que sacan parejas, exparejas, novias, amantes, amigos y participantes en general, ocupan horas de aire de nuestra televisión y son, sin duda, temas de debate nacional. Es que a la prensa no le resulta sencillo encontrar un fenómeno televisivo de tal magnitud y no duda en explotar al máximo todo aquello que convoca al público. Gritos, enojos, insultos, amenazas de juicios, condenas y sentencias son el pan nuestro de cada día. Tal vez en manos de otro conductor, esta propuesta podría haber sido objeto de críticas y censuras. Sin embargo, Marcelo Tinelli tiene el timing que se necesita para saber cuándo algo es parte del espectáculo o es un hecho desagradable que se puede escapar de las manos. Tal vez, porque lo amen o lo odien, él será siempre. Marcelo Tinelli, amo y señor de la diversión. Luego de la separación de Soledad Aquino, la prensa del corazón comenzó a vincular a Marcelo Tinelli con Paula Robles, una de las bailarinas de su programa dominical Ritmo de la Noche. El noviajo duraría unos años y en 1997 decidieron casarse. Muy pronto llegarían los dos hijos de la pareja. Cuando viene un hijo al mundo decís, qué lindo, hay que estar con él, tenés ganas de estar todo el tiempo, tenés ganas de estar con tu mujer, con tu familia y eso es lo que a mí me pasa y por eso también tengo ganas de terminar el año bien y me parece que lo vamos a terminar muy bien con un nacimiento, para mí es maravilloso, un nuevo integrante de la familia. Según Paula es muy parecida a mí, o sea, cara de moneda, redonda, chata, jetona, chinita. Sin embargo, un tiempo antes de la boda, Tinelli ya había comenzado a dirigir Ideas del Sur, asumiendo el rol de productor general de todos sus productos. En pocos años e instalado en sus oficinas de la calle Olleros, la nueva productora comienza a destacarse no solo en los programas de entretenimiento, sino también con ficciones prestigiosas como Ocupas, Tumberos, Sol Negro y las exitosísimas tiras, los Roldán y Patito Feo. Entonces, llegaría el 2005 y la carrera de Marcelo daría un giro trascendental. Después de muchos años en Telefe, Tinelli decide cambiar y pasa a Canal 9. En este cambio, Videomatch debió deshacerse de su título, propiedad de Telefe, por el de Showmatch y Marcelo descubre que también el contenido debe renovarse. Un año más tarde, el grupo Clarín le ofrece a Marcelo Tinelli la posibilidad de pasar sus productos a Canal 13. Con un contrato millonario y un nuevo formato, Marcelo comienza a conducir su exitosísimo Bailando por un Sueño, luego de adquirir los derechos en México. Con el cambio de pantalla, también llegaría el cambio de look del conductor, quien decidió cortarse el pelo y realizarse un tatuaje en su brazo con íconos religiosos basado en un diseño de su hija Candelaria. Y también comienza a vestir trajes de la reconocida marca Etiqueta Negra. Durante el 2009, Marcelo decidió festejar los 20 años consecutivos de su programa, a la vez que se veía obligado a dar a conocer la dolorosa noticia de su divorcio de Paula Robles, que poco tiempo atrás también se había puesto a prueba con Cruzando en el Bailando. Vamos a ver cómo estás vos, cómo estás anímicamente. Bien, muy bien. Ahora estoy mucho mejor. Estoy bien, estoy tranquilo. Había sido un año duro para Marcelo, tanto en lo personal como en la televisión. Su rating tenía un promedio de 20 puntos diarios, una meta inalcanzable para todos y un número mediocre para Marcelo. Este año la Tinelli manía está de moda y Marcelo ha vuelto a recuperar el trono. Todo en su programa es diversión. Personajes desconocidos que cobran notoriedad solo porque forman parte del yo. Casting de novias y hasta mujeres que se pelean por ser su esposa. Todo funciona en la fórmula del éxito de Tinelli. Ahora, Marcelo disfruta la vida, entrena, se mantiene vital y joven, disfruta velada con amigos, sale, se informa, se actualiza, estudia y sabe que una nueva compañera a su vida llegará cuando el destino lo tenga marcado. Él sabe que el público lo ama y que seguirá siendo por mucho tiempo. Marcelo Tinelli, amo y señor de la diversión. ¡Gracias!